¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos y vamos a continuar con el ejercicio del diseño de experimentos de un solo factor utilizando el software StatGraphics versión 5.0. En esta ocasión trabajaremos con las pruebas de contraste de medias. Muy bien, nos encontramos en el software con los resultados ya obtenidos. Vamos a recordar que estuvimos trabajando con la tabla de análisis de la varianza e interpretamos el valor de la P. Algo que quiero complementar es que para rescatar esta tabla, por si se ofrece revisar algún dato, sería importante tomarle una impresión de pantalla y guardarla en su archivo de Excel. Por ejemplo, si puedo copiar dándole con el botón derecho del mouse, se abre esta ventana y puedo copiar, pero mira lo que pasa cuando lo pego en el Excel, se desconfigura la tabla. Por eso es que recomiendo que se haga una impresión de pantalla y lo pegues en tu archivo de Excel, porque este archivo lo puedes llevar contigo o lo puedes subir a la nube para trabajarlo en el momento que tú quieras. Bien, vamos a continuar. Entonces le doy doble clic con el botón izquierdo del mouse para salirme de este espacio. Me posiciono en la ventana de acá abajo, le doy doble clic otra vez para abrir ahora este nuevo espacio. Aquí tenemos entonces los resultados de las pruebas de contraste de medias para lo que es la pérdida de agua de acuerdo al tipo de empaque. Ok, acá nos da estos resultados. ¿Cómo es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que nos da? Nos dice entonces que aquí se está aplicando la prueba de Duncan y nos dice también que acá en esta columna tenemos los tipos de empaque, que es la variable independiente. El EPSI, el EPCA y el EGAP. También nos dice que tenemos cinco repeticiones por cada uno de estos niveles o tratamientos. Y nos da estos los valores de las medias obtenidos precisamente de las cinco repeticiones por tipo de empaque. Y ahora pues acá nos dice los grupos homogéneos, cuáles son estadísticamente iguales y cuáles son estadísticamente diferentes. ¿Te acuerdas? Entonces rechazamos la hipótesis nula. Entonces quedamos que al menos un par de tratamientos son diferentes. Y aquí podemos ver que efectivamente el empaque EGAP es el empaque que es diferente, ya que no está alineado con estas X que sí están alineadas entre sí. Cuando están alineadas significa que el efecto de la variable independiente es igual sobre la variable de respuesta. Y en este caso estaríamos diciendo que el empaque EPSI y el empaque EPCA tienen el mismo efecto sobre la pérdida de agua de las papas congeladas. Entonces son estadísticamente iguales. Ya los dos les asignaríamos un superíndice A. En cambio EGAP tiene una media de pérdida de agua más alta para las papas congeladas. Entonces su efecto es diferente. Por eso es que la X aparece que no está alineada. Ya a este le asignamos el superíndice B. Entonces ya después de hacer este análisis, pues ya decidimos con cuál empaque nos vamos a quedar de acuerdo a los fines que se están persiguiendo. Entonces si aquí lo que queremos es una menor pérdida de agua, entonces tenemos dos posibilidades. Ya que estadísticamente EPSI y EPCA dan el mismo efecto en la pérdida de agua de las papas. Pudiésemos quedarnos con cualquiera de los dos tipos de empaques. No así con EGAP que tiene una pérdida de agua mucho mayor que estas dos. Casi el 100% más que estas dos. Bien, entonces este es el análisis que se haría aquí. Ahora vamos a enseñarles otra parte que es con el botón derecho del mouse. Abro esta ventana y le doy opciones de ventana. Con esto quiero que aprendan dónde puedo cambiar el método de acuerdo al método de la prueba de rango múltiple. Por lo general viene aquí en LSD, es lo que te da por default. Yo con anticipación ya había cambiado a Duncan, pero es aquí donde puedo cambiar. Duncan, Tukey o estas, Chefe, Bonferroni, Newman, Kules. Son las opciones que trae este software. Y si queremos cambiar el nivel de confianza, por ejemplo, al 99%, pues aquí es donde entras. Se borra el valor y se le pondría 99. Como aquí estamos trabajando con el 95, lo dejo aquí y lo dejo con Duncan. Le doy a aceptar. Bien, entonces para dar un ejemplo, le voy a poner Tukey y le voy a poner 99. Le doy a aceptar y mira aquí cómo cambió 99 y aquí cómo cambió a Tukey. Eso es entonces para que aprendas dónde están estas otras opciones de trabajo. Lo regreso igual y le damos a aceptar. Bien, entonces me salgo y antes de salirme también a este le das una impresión de pantalla y la guardas en tu archivo Excel por aquello de que hay que construir todavía la tabla con formato internacional. Muy bien, vamos a continuar ahora para terminar esta parte. Nada más hay que ver la primera gráfica que precisamente corresponde a las gráficas de las medias de los tres empaques que se obtuvieron. Son las medias de la pérdida de agua con respecto a los empaques. Y aquí efectivamente podemos ver cómo estos dos valores de media obtenidos por efecto de estos empaques están muy similares y cómo el empaque en GAP da una pérdida de agua muy diferente a estos dos. Entonces, esta nada más es la representación gráfica de los valores de las medias obtenidas en la tabla anterior. Muy bien, entonces vamos a continuar con otros cálculos en un siguiente video. Por lo pronto en esta parte esto es todo. Y ya sabes, manda tus preguntas a laura.gasos.edu.mx Hasta luego.